La segunda edición del torneo, el año pasado también lo hicimos en diciembre y este año con más participantes, el año pasado tuvimos 32 chicos este año 52, así que subimos casi la mitad así que bueno, muy contentos con la escuela y ya con este cierre de año Los padres también lo agradecen porque no solamente pasan un lindo día con sus hijos sino también comparten la pasión, ¿sale? Sí, además este es un torneo que se hace una sola vez en el año que los chicos lo esperan mucho y también los padres porque comparten y ven cómo los chicos van mejorando y se divierten dentro de la cancha de golf Nico, contame, porque me decías que el año pasado había 32 chicos este año aumentaron más de 20, ¿tiene que ver un poco con el crecimiento del golf en Salta? Sí, el golf creció mucho estos últimos 5 o 6 años tanto con los grandes y sobre todo con los chicos en el Salta Pueblo se armó un semillero la verdad grande este año se mantuvo 40, 45 chicos todo el año en la escuela así que bueno, muy bien, chicos desde 5 años hasta 18 tienen la escuela así que un buen semillero para los próximos años Bien, para los chicos que estén viendo el programa y quieran venir, acercarse ¿cómo lo pueden hacer? ¿a qué dirección? ¿o se tienen que acercar directamente al Salta Pueblo? Bueno, pueden llamar a la Secretaría del Club el teléfono del Club es 439-3549 y ahí bueno, informarse un poco sobre la escuela de menores La última, ¿cuál es tu balance general de lo que fue el 2014? Bueno, el 2014 para mí fue muy positivo en lo que es menores como ya les comenté, la escuela creció muchísimo así que el club está muy contento y bueno, muy agradecido con el apoyo del club y de los mismos socios todo el año porque además hacemos una vez al mes torneo y el de diciembre es el torneo que estamos hablando